Amor, determinada función cuadrática que pasa por 1-0, yo no sé cómo te lo han enseñado, yo lo voy a hacer como Francinatra, a su manera. ¿Cómo se ha llamado este del sistema tan malo? Cristobal, Cristobal, no hay ni Rovira, ni tú, es que no podés conmigo. Vamos a ver, una función cuadrática es esta. Venga, esto es X y esto es Y. Perdón. Esto es Y y esto es X. Y ahora digo, YX0 igual a A por 1 al cuadrado, más B por 1 más C. Y de aquí me sale una ecuación. Me sale A más B más C igual a C. 2 menos 4, menos 4 igual a A por 2 al cuadrado, más B por 2 más C. Y luego S, esto vale 0, igual a 4 al cuadrado, A por 4 al cuadrado, más B por 4, más C. Es una manera, ¿vale?, y reservé esto. Pero a ti yo creo que no te han enseñado así. Usa la inteligencia, si pasa por el 1-0 y pasa por el 4-0, yo loco, mira, yo es que si tan bueno, mejor que los árbitros del primero y yo. Y pasa por el 1-0 y pasa por el 4-0, yo ya sé que tiene que ser por... Tiene que ser X menos 1 por X menos 4, igual a C. Seguro. ¿Vale? Y ahora vamos a ver otro punto si sale o no. X por X, X cuadrado. Menos 4 es X. Y ahora, si coge 2, a veces da menos 4. 4 y 4 es 12. Menos 10. No da, da menos 2. ¿Pero qué da ahí? No es fácil, dice, pero este de aquí no es. ¿Qué hago? No vale al detalle y no me... Pues me pone este y por este tiene que pasar. En el 2. ¿Qué hago? Hay como 4 páginas repetidas aquí. ¿Qué viene? Hay como 4 páginas repetidas. Yo ya empecé a la empezar a la empezar. ¿Qué hago? Han mandado una cosa a ver, ¿eh? ¿Qué han mandado? 2, 2, ¿qué me queda? Ahora saca la punta. Menos 2. Tiene que ser doble, ¿no? Porque da menos 4. Ahora me lo dejas, así que no son 5. Voy a multiplicar todo por 2. No tanto, no diría. No, pero me mandado un niño. 1, 2, 3. Página 38 de huevo. Y un 2, 4, 5. Y la página 38 de huevo. La cuarta mortal, ¿eh? No sé. La cuarta. La cuarta. La otra es si da menos 4. Me cae bien. Esto es un truco. Multiplica por 2 o por 3. O si me cae sustituirlo, te da. Menos 2 o dice si da menos 4, que tiene que ser doble. Yo, la primera vez que hago esto. Si no haría esto. Me sale seguro. Lo primero. Pero ya... ¿Estamos de caos? No, no. ¿Caus? Sí, ya lo he hecho. Hago. No se me hace más como caos. Sí, que sale. Sí, sí. Pero me gusta más esto. Qué bien huele, ¿eh? Es como jazmín o algo...